15 meses al frente de uno de los ayuntamientos más endeudados del país, sin mayoría absoluta y con un planteamiento político basado en el saneamiento de las arcas municipales, Goyo Chamorro, alcalde de San Andrés del Rabanedo, comienza a ver la luz al final del túnel. No por ello advierte que la situación económica del tercer municipio de la provincia aún hoy es muy grave y que son muchos los hilos que hay que mover para lograr reducir a cero el déficit de 10 millones que se encontró y que actualmente ya ha rebajado hasta los 4 millones. Creo que razonablemente estamos bien. Hemos bajado también el desfase que había, ha llegado a haber 10 millones de euros de desfase y estamos en los 4 aproximadamente, por lo tanto yo creo que vamos bien, pero la situación es muy grave en todas formas. Situación económica que han hecho a la austeridad los recortes y los ajustes, las claves de la hoja de ruta de este equipo de gobierno que a tres meses de que se venza el año persiguen cumplir con la establección el plan de ajuste para el pago de proveedores. De ahí que San Andrés busque fórmulas que permitan reducir en dos millones la partida del personal sin que ello supongan medidas dramáticas, o se haya visto obligado a actualizar y subir las tasas en aquellos servicios no obligatorios, eso sí, acordes con la realidad económica actual, pero con el único objetivo de mantener la prestación de dichos servicios. Es muy fácil, es dar servicio, no cobrar nada, pero el ayuntamiento tampoco pagar, y eso no se puede hacer, es decir, nosotros vamos a pagar los servicios que damos. Ahorro que también busca la renegociación de todos los contratos de servicios, así serán los próximos días, cuando San Andrés lleve al Pleno la propuesta del nuevo servicio de recogida de basura, limpieza aviaria, interiores y jardines. Una propuesta que podría pasar por la remunicipalización de estos servicios, con el único objetivo de reducir el coste de 3,5 millones a 1,7 millones, según establece el plan de ajuste. Estamos ya a punto de que en el próximo Pleno, casi con toda probabilidad, llevemos la nueva situación que planteamos para mantener esos servicios y de una forma que sea menos gravosa y que sea factible dentro del plan de ajuste en el ayuntamiento. Recortes que se traducen en políticas impopulares que no dan paso a ningún pequeño, gran proyecto para San Andrés del Rabanedo. Y es que Goyo Chamorro lo tiene claro, es hora de cumplir con las directrices marcadas por el plan de ajuste para luego aspirar a nuevos objetivos. Una vez que entremos en los criterios estos de convergencia que nos establece obligatoriamente el plan de ajuste, podremos valorar otras actuaciones. Ahora, ya solamente con cumplir las obligaciones legales que tenemos en el plan de ajuste ya aprobado, ya sería un éxito. Una gestión basada en la austeridad y que han provocado que el PSOE en el ayuntamiento intente presentar una moción para desbancar al actual equipo de gobierno. Yo creo que, evidentemente, la entendemos poco. Yo tampoco les pido a ellos explicaciones y la entendemos poco porque yo creo que estamos haciendo las cuestiones o tomando las decisiones que hay que tomar en un momento de dificultad como este. Entonces, ellos tendrán que dar la explicación y, desde luego, no lo entiendo. Por delante, un reto difícil que, según Chamorro, no ha hecho más que empezar, pero al que se enfrenta día a día con decisión, aunque ello conlleve la toma de decisiones complicadas, que, sin embargo, entienden que mejorará el día a día de los vecinos de San Andrés. ¡Suscríbete al canal!